Sin querer proporcionar mayores detalles al respecto, la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, indicó que ya fueron dados de baja varios elementos de la Policía Municipal, sobre los que únicamente dijo que pertenecían a diferentes niveles jerárquicos de la corporación. En su postura de no proporcionar detalles sobre los ajustes en el personal de seguridad pública, solamente dijo que se trata de personas que ya no contaban con las condiciones necesarias para estar en la corporación. Al ser cuestionada sobre la permanencia en los cargos del secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, y del director de la Policía Municipal, Martín González Maqueda, la munícipe respondió que por lo pronto sí, continuaría. Había anunciado la estructuración, ya se han dado algunas bajas en la corporación, ¿tiene conocimiento de cuántos elementos? No voy a manejar números, simplemente ha habido movimientos. Sí, ha habido movimientos en todos los mares. Pero es necesario que haya más policías, ¿no? Es correcto. La Guardia Nacional, las fuerzas del Estado y los mismos municipios se están contratando y están incrementando los sueldos. No sé cómo estén los demás municipios, yo hablaré a título personal del municipio de Celaya, nosotros incrementamos con más de 150 elementos de que yo llegué a la fecha, de igual manera incrementamos. Paniagua Rodríguez consideró que dichas acciones tendrían que ser imitadas por cualquier instancia de seguridad y agregó no poder informar quiénes fueron las personas que causaron baja por motivos de seguridad. Porque cuando no hay condiciones para que algún elemento esté, no va a estar. ¿Cuántos? Eso es lo que debe de hacer cualquier instancia de seguridad en cualquier nivel de gobierno. ¿Estos despidos se les ha encontrado algún índice? Han sido bajas necesarias, hasta ahí lo dejo. ¿En mandos no? Han sido bajas necesarias en cualquier nivel que hayan dado, se hayan dado a nivel de seguridad. ¿Pero hasta ahorita qué nos puede decir quiénes se fueron? No voy a mencionar nombres, no voy a mencionar nombres, Arlet, por el tema de seguridad. ¿Cargos? No voy a mencionar nombres, vuelvo a decir, se van a estar moviendo las personas que se tienen que estar moviendo. ¿Pero de qué cargos? De diferentes cargos. ¿Coordinación? De diferentes cargos, Arlet. ¿El secretario y el director también? Por lo pronto sí. ¿Alcaldesa, qué dice respecto al repunte de los asesinatos en el mes de agosto? La munícipe informó una reestructura en las diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde había previsto cambios también de personal. Al admitir que la apuesta es por tener más policías, la munícipe aseveró que en lo que va de su administración se han incorporado 150 elementos a la corporación. Más 250 policías auxiliares. Agregó que también se ha buscado mejorar las condiciones laborales y que, por ejemplo, en cuanto a los policías rasos que iniciaron el trienio percibiendo un aproximado de 11.900 pesos al mes, terminarán el 2019 ganando arriba de los 13.000 pesos. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.